Vamos, vosotros ya, eh, esperar un momento que os lo indique, pero vamos a empezar ya. Cada uno lo vuestro y sin chile bien para los otros. ¡Empezamos! Si está ahí, vosotros lleváis vuestro ritmo y pulso. ¡Sí! ¡Gracias! 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 Vale, ya vas a tener una pregunta, ¿no? Vale, vale. Sigue, sigue, sigue. Sigue haciéndolo. 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 Vive el suelto. Ahora la técnica suelta. Ya, los entrenamientos que hayas conseguido de lanzamiento y luego los entrenamientos que hayas conseguido de... y después la origina y la mecánica. ¡Gracias! 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 ¿Y? ¡Miradado! ¡Vamos, veras! ¡Vamos! 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 Juan Luis, ¿estás? ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¿Qué es lo que ha hecho así? Con un drive así... ¿Tú ves la platicando? No hay idea. ¿Tú? Sí, sí, sí. ¡Bien! 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 Eh, salva. Ven. No sé cómo calificarlo, pero no sé qué hace ahí.